santo sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo de aventuras de kenya en familia y hoy si es un vídeo en familia tomando café echándole vitamina a los riñones ajá para que se limpien por si usted los tiene dañado tome café cinco veces al día no mentira fíjense que estoy evitando casi café hoy un poquito y hasta ahí solamente solo para mojar el pan porque estos días y me ha estado volviendo la rabadilla de pollo de la calumna dijo como dijo pitín pan si me duele la va y miren hoy tenemos a la cerecita dijon es que hoy como pues si tenía que quitar las espinas de la casa más seguido me viene a visitar la cristina y fíjense que la estoy atendiendo bien para que me venga todos los días pues si si no me bueno me venía a ver si miren les dije que les iba a dar café jolo porque estaban quebrándose la cabeza y haciendo un presupuesto no mentira no es que ya es hora del café entonces bueno aquel día si mi papi nunca hizo café pero qué día fue ayer porque no quiso ni antier creo tampoco no quiso tomar a porque el día que estuvo aquí fue el día que mandamos tres las tortas al mango ajá no yo le pregunté o bien varios días si fue que tomamos pero bien que hay ya varios días fue que no quiso tomar a ese día sí creo que tomó el día que vino a cortar el pelo así es que yo sé que muchas veces y en ocasiones no hay vídeos familiares siempre lo he dicho verdad pero ya estamos siempre echándole ganas al canal grabando aunque sean personales y esperando que ustedes siempre nos apoyen con los like con la vista y que siempre estén con nosotros así como han estado todo este tiempo atrás y todavía lo siguen estando y de igual forma gracias a todos los que se están suscribiendo a nuestro canal porque va creciendo poco a poco como dice que en grano en grano le llena el bucho a la gallina es que por pan viene dales comida a ellos también no me acuerdo una vez a papi quilo fue que le dije papi le dije a rey la mosca que ahí anda no ya me dice que las moscas tienen que comer también todos tenemos que comer me dice pero él es bromeando así va ajá ajá el así le vaya fíjense que yo no iba a grabar papi me dice echate un vídeo aquí pa pa que vean como toma café Ulises ajá por si le quiere hacerle una cholca ahí está soltero divorciado casado Ulises viudo amarrado amarrado ajá amarrado esta llavo una cholca te salió llavo una cholca te salió llavo si vieras como le suena este vídeo los mensajes mira cada rato si ese canante está sentado ahí cada rato no deja su teléfono ay mi cholca dejo ajá o lo de eso no ajá vale miren si no ven a mi mami es porque no quiso venir mentira ajá no esta anda vendiendo estos días atrás más que todo la ha estado viniendo mi papi Ulises la Cristina bueno ayer empezaron a venir todos ajá porque la Cristina ella no viene ajá muchachita me va a tocar aquí la 3 amarrada a veces la regaña muy bien Cristina te regaño yo pues ajá recuerda que Luis si es mentiroso no te regaño no hay razón decirle Cristina pero no digo porque es que usted ajá bueno miren ahí esta la Cristina esta comiendo pan y platina ajá te estoy mira te estoy atendiendo desde ya porque pues si todo este mes de septiembre ya el el 22 el día de tu cumpleaños el 22 de septiembre te voy a hacer una gran hollada de frijoles con arroz pues si vamos ajá no si a esta le hacen daño los frijoles si si le hacen daño mi es que los frijoles le hacen daño bien le gusta y carne lo es así ajá una libra de carne te voy a hacer pero nunca la has probado bien bien una vez que se estaba muriendo en la noche estaba bien tancada del pecho te gustó la carne te damos una libra hoy para tu cumpleaños bien raro ajá imagínate a veces por una picada de la avispa bien pero siempre decir que yo o sea fíjense que a mi me da alergia a la carne de res y una vez intenté comer la de tunco cerdo como usted le quiera llamar y se me hinchó un labio de abajo pero hoy en sí ya no he intentado comer así sin pastillas sin nada de eso va porque si ya he comido así de las tortas mexicanas que venden las mixtas ajá pero he tomado pastillas entonces este por eso no sé si en sí todavía me agarra así pero la de res si puedo comer pero con pastillas ajá en cambio la que tiene estamos mal estamos mal pastillas no y fíjate que yo este yo lo soy sincera yo a veces este se me ha metido a ir a hacer como algo pero que pollo siento que uno come como más seguido entonces la carne no pero de ahí este se me quitan como las ganas así de pensar que la Cristina no puede comer y sea como sea se le hace pollo siempre a ella le dan ganas pues de ver las otras cosas diferentes pero como así es la vida Cristina dicen Cristina me han contado el día de tu cumpleaños vas a andar Cholca dice no dice Cholca anda la Cristina el día del cumpleaños de la Cristina vamos a tener en vivo gente la vamos a traer para aquí Cristina en vivo vamos a estar en vivo y en directo vamos a estar en el cumpleaños de la Cristina matándole un tacuacín asado no Cristina vamos a hacer un en vivo fíjate en la playa de listo a la nada ajá darle comida a los zancudos vamos a ir no vamos a hacer un en vivo con la Cristina ay ahora me dice la de papi vamos a pescar no y antes fuimos aquel día y me dijo que vaya mi madre así es la vecina cuando fuimos con la vecina ajá vamos a pescar imagínate que hoy tenemos ya bastante de no grabar también con la cine pero también porque a ella no le queda tiempo o sea no pasa más que todo ahí porque estos días no ha estado han dado de parranda que me perdí yo que me perdí yo el café y que más le voy a perder jale la silla ahí no pues si es que le digo a la Cristina miren que el día del cumpleaños de ella vamos a hacer un tacuacín asado porque como la carne le da alergia y le digo que la vamos a traer en la noche para hacer un en vivo mhm mhm vaya eso se perdió nama va que le preguntaba a Ulises si esta soltero, divorciado, casado o viudo esta la viudo y dice que esta amarrado ajá así dijo amarrado estoy dijo esta la viudo no es que este es el vigilante el vigilante de la casa Para México es el que se va a ir No hay un solo cumpleaños en Montero Ah, sí De verdad, sí, este bicho también cumpleaños Sí, como esta cumple el 22 A ver Ulises el 29 A los 8 días caen los cumpleaños Este cumple el 22 y este cumple el 29 De septiembre El mes de la patria, de la independencia Los dos tienen que ser soldados porque no tienen un mes de la independencia Soldados, Cristina ¿Quieren ser soldados, Cristina? No, no Comandos, Cristina Ah, sí Si tienes miedo, te comandos Peligroso lo de vano Usted, Cristina, ¿qué sueña hacer cuando esté grande? Abogada Abogada Maestra ¿Qué quiere hacer cuando estás grande? Cometóloga Tontora Dormida Ah, tiktokera quiere ser La famosa tiktokera quiere ser Va, sí que vamos a ver hasta aquí este video Y gracias por siempre estarnos apoyando Y si usted quiere ver más seguido a la Cristina, deje sus comentarios Ajá O si quiere un video personal más Ajá, allí lo que quiero yo preguntar es ¿Qué se ha hecho la hermana Betty Leos? Ajá Los ha abandonado Vaya amiga Betty Leos Nos ha abandonado Yo sé que bastante gente no está como conectada a YouTube ahorita Ajá Es porque siempre por temporada, o sea, la gente como se mete más a los O sea, como tiene más trabajo pues Ajá Ajá Creo que No, pero no le eché nada al café, al café ni a los platanos Ajá Yo sal eché Ajá, pues no A mí me gustan con sal La sal le hizo daño Ajá Los platanos fritos me gustan que le pongan unos granitos de sal porque así se vean ricos Ajá Bueno, ahí ella es personal Ajá En otras le ponen y le explican sal Ajá Ajá, azúcar Ajá Pero a mí me gustan con unos granitos de sal porque se les dejó un toque rico Vale Así que bendiciones para todos, dejen su like, su comentario, que les pareció este video y bendiciones para todos Adiós Adiós